Los humanos podríamos ser una especie que se caracteriza por una cantidad de cosas que nos diferencian de los demás, como todos los animales se diferencian de los demás, porque somos muy adaptables, muy vulnerables, pero a su vez muy adaptables. Nosotros demoramos, no sé, 15 años en poder reproducirnos, cuando el resto de los mamíferos demora un año o dos, nada más, siete veces más. Pero resulta que vivimos en lugares muy variados, casi ninguna especie puede vivir en tantos lugares como los humanos. Y esa capacidad adaptativa podría ser una causa, una explicación, un motivo por el cual nosotros podemos vivir en la absoluta riqueza y la más absoluta pobreza. Es la capacidad adaptativa que tiene el ser humano lo que le permite vivir con distintos niveles de riqueza. Y lo que para nosotros es un escándalo, ¿cómo puede hacer que haya gente tan rica junto a gente tan pobre? No es más que una explicación, una forma de mostrarse qué versátiles somos los humanos como especie. No estoy hablando ni bien ni mal, simplemente estoy describiendo una característica, que no tiene que ser una cualidad de valioso, somos así. Entonces, cuando uno se escandaliza diciendo, ah, qué horrible, sí, cómo podemos los humanos permitir permitir que existan diferencias tan abismales entre unos ejemplares y otros en cuanto a la disponibilidad de recursos, seguro, claro, eso es coherente con nuestra especie, porque podemos. En esta línea, cuando nosotros hablamos de la migración dentro de la especie, pero a otros niveles socioeconómicos, mejores, ¿verdad? O sea, a nosotros no nos duele, es otra característica que existan diferencias tan grandes entre el poder económico de unos y de otros. Nos cae mal, es una característica más de nuestra especie. Si la pudiéramos evitar, probablemente la evitaríamos. Y creo que podría llegar a alguna época, yo no la voy a ver, en la cual los humanos podamos ser, digamos, disponer de recursos más o menos parecidos, unos y otros. Y creo que todo lo que luchan las ciencias económicas para tratar de lograr esa mejor distribución de la riqueza, no sé, no lo veo adecuado. Ellos están pensando en cosas que me parece que no va por ahí la manera de solucionarlo. De hecho, hace siglos que están luchando y los resultados son nulos o negativos. Entonces, yo me he propuesto a pensar que el psicoanálisis puede ayudar. Y para eso he escrito, no sé, miles de artículos en un blog que se llama Pobreza Patológica y otro que se llama Dinero Psi, como si fuera Dinero Psicológico. Y bueno, de ahí pongo ideas diferentes, por supuesto, a las que se pueden extraer de las ciencias económicas. Ideas psicológicas. Y una idea psicológica más que puedo agregar ahora es que los humanos, para poder aumentar nuestro capital, nuestra disponibilidad, tenemos que estar dispuestos a dos cosas contradictorias. Bueno, la primera dentro de esto es aceptar la contradicción. Fundamental estar de acuerdo en que nos parece bien A y menos A. Negro y blanco. Eso es fundamental. La apertura de cabeza. Nada de quedarse trancado en una sola postura. No, están bien las dos. Lo bueno y lo malo. Lo blanco y lo negro. Entonces, yo creo que en esta línea de admitirse las contradicciones como una característica natural del cerebro humano, está en que la persona, para mejorar su situación económica, tiene que estar dispuesto a ganar más, simultáneamente a perder más. O sea, creo que gran parte del problema de la pobreza está dado porque nosotros seguimos creyendo que la persona que gana más dinero es la que está dispuesta a ganar más dinero. Cuando en realidad es la que está dispuesta a ganar más dinero, de acuerdo, tilde, y dispuesta a perder más dinero. Tiene que estar dispuesto a las dos cosas contradictorias. Porque si solo está dispuesto a ganar más dinero, no va a poder, por la sencilla razón de que en su futuro existe inevitablemente la muerte. Y tarde o temprano lo va a tener que admitir. Entonces, fíjense que una persona, si, teniendo en cuenta que es realista, tiene por delante, total, me voy a morir, ¿para qué va a progresar? Económicamente, intelectualmente, socialmente, nada. Si todo lo que haga va a terminar en el cementerio, no le vale la pena. La única manera en que puede admitir la riqueza es admitiendo perder la riqueza. Y esto se presenta como una contradicción. Es una contradicción, pero a su vez esencial para poder operar, digamos, en el mundo, en la realidad, en la vida. Para poder progresar, tenemos que estar dispuestos a tener más y simultáneamente a perder más. Si no estamos dispuestos a las dos cosas contradictorias, no podremos crecer porque la propia muerte nos está diciendo, mirá, hasta acá vas a llegar. No sabemos dónde es acá en el tiempo. Pero sabemos que eso existe. Entonces, creo que muchísimas personas no pueden progresar de ninguna manera porque consideran que la muerte le quita la justificación a cualquier cosa. Ahora, ¿por qué algunas personas sí pueden progresar? ¿Por qué admiten, sí, yo voy a ganar 10? Por supuesto, pero estoy dispuesto a perderlos, ¿eh? Ah, sí, sí. Yo los quiero conseguir en el entendido que en cualquier momento los pierdo. Y no me importa llegar a los máximos niveles de desempeño a pesar de que los vayan a perder. Entonces, resumiendo, la manera necesaria, el pensamiento necesario para poder mejorar económicamente incluye tres cosas. Admitir la contradicción, admitir tener cada vez más y admitir perderlo todo. Las tres cosas. Sin las tres no se puede.